Bueno, yo me llamo Claudio David Vargas Villalba, apodado El Tano. Y El Tano, por mí, he pasado en Italia, ¿verdad? Ahí los muchachos, ¿sabes luego cómo son? Llegué y ahí entre Cerro Porteño, cuando vine en el 2005 más o menos, ya entre Teto, Hachu y eso, le metieron allá El Tano. Un saludo a Luca, que está en el programa, a Navracho. La familia, conocí a luego el que me llama David, yo me doy la vuelta porque llevo en familia. Claudio en el colegio y hay muy íntimo, íntimo Vinchu. Vinchu era el apodo de los tíos ahí que me pusieron, ya más íntimo todavía. No, desde chiquitito. Era, ¿sabes lo de esa época antes, verdad? Era pelota. El regalo no había otra cosa que pelota o camioncito. Ahora el camioncito no arrancaba conmigo. Entonces, los muchachos ahí del barrio siempre nos juntábamos, teníamos, yo vivía cerca del colegio Herrera, cancha de fútbol y era todos los días. Después del colegio ya fútbol, fútbol, fútbol. Entonces, desde chiquitito y desde chiquitito también empecé a hacer escuela de fútbol en el Quelito, en el River, ¿verdad? A los cinco años. A Cajatán, ¿verdad? A Cajatán, Caxiñay, era. Ese lo que era, no era lo Caxiñay, era bromita. Desde chiquitito, bro, era en el colegio. Pero no me, no, él no me portaba mal. Pero sí, Cajiñay. Y en la escuela eso, ¿verdad? Cajiñay, buenas notas, ¿verdad? Nunca llevé ninguna materia, siempre en ese sentido mi mamá me tenía muy cortito con él, ¿verdad? Mi papá era más por el lado del fútbol, ¿verdad? Tenía la poca paciencia, era tranquilo. Por lo tanto, yo tampoco, todos cinco, ¿verdad? Dos, tres, un millón de asada, tranquilo. Papá, abrazo, abrazo, contención. Mamá, era, nota, tenía que traer, tenía que pasar primero el estudio, ¿verdad? Y, pero sí, nos corregían. Lo que esté al alcance era el tema ahí, esas pastillas, cintos, rajas, algo hacía mal y se castigaba, ¿verdad? Otra época, ahora ya no se puede hacer eso, ¿verdad? Es mucho más diálogo, pero antes sí, nos corregían. Y siempre jugaba a polvo, jugaba, antes nosotros íbamos a guarda polvo, ¿verdad? Y guarda polvo, hay ligas, ¿verdad? Pero ese era la ahí. Normalmente cuando hacía algo malo, ligaba, pero, por ejemplo, una vez me caí en bicicleta, ya me dolió luego y ligué otra vez encima. Cicatrices de Cajatán no tengo, fútbol es lo que tengo, ¿verdad? Pero de Cajatán no. Fútbol entraba en el yuyala a través de la pelota, te cortaba con un vidrio, esas cosas, pero Cajatán así de romperme mi cabeza, eso no. Normalmente cuando uno se va como juvenil, va a hacer toda la carrera de juvenil, de experiencia, adquirir y obviamente el sueño es seguir quedándose ahí, ¿verdad? Pero no es como algunos piensan, ¿verdad? Uno se va, se sacrifica, está lejos de la familia, le toca jugar en categoría menores, si bien está proyectando la carrera, pero no es todo fácil. Sueldo, mi asa y bebeína cuando te vas joven. Entonces, todas esas cosas que yo hoy valoro a través de la experiencia que gané, ¿verdad? En ese momento seguramente quería cobrar más, en ese momento quería jugar, pero no me daba tanto cuenta que era proyección para mi carrera, la verdad es que me ayudó muchísimo, que traje y vine acá y lo utilicé y bueno, hoy me doy cuenta que fue muy importante para mí eso, dejar la familia lejos, también me fui muy joven. Entonces, eso es lo que rescato. Bueno, nosotros llegamos, nos fuimos con tres paraguayos, Jonathan Gómez y José Guimaraes, me acuerdo, seleccionados paraguayos. Nos fuimos y nos metieron en una pensión, ¿verdad? Y de ahí nos dieron una tarjeta de colectivo y ahí el colectivo era la práctica. De donde por y nada te explica. Acá por Andú, no había todavía italiano y señas, señas, bellas, ayúden. Y de ahí empezamos a aprender, empezamos a ver la tele, a escuchar y ahí a hablar, ¿verdad? Los utensilios para comer primero, para pegar la leña importante, decidimos comer, entonces, señas y eso, nos íbamos, le metíamos. Y después ya el club nos puso en un colegio para estudiar y ahí le metimos, mucho más fluido ya, y ahí ya, ducho ya éramos. Sí, 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 imagínate, Venecia es una de las ciudades más turísticas del mundo. Nosotros, juveniles, estábamos ahí haciendo nuestras primeras armas. Teníamos libre y nos íbamos a Piazza San Marcos, eso, a pasearnos, a tomar tres heres, imagínate. Lo que te da el fútbol, ¿verdad? No, no había resolvido, no había WhatsApp. La comunicación era vía Messenger. Messenger, ¿y este? ¿Va a sonar el grito de Messenger? Es un video, ¿eh? Messenger en la madrugada, horario, fuso horario, diferente, orignada. A veces, tu papá te queda a hablar, mamá, esa era de línea baja. Pero donde por ahí, WhatsApp, mirá. Novela, novela de grande ya. Con la patrona, de repente, mirando ahí, Castillo, Doña Barra, mamá, ¿eh? Después, ahora Marilina está con todo, ¿eh? Marilina, quien ve todo el mundo. Yo no he visto todavía, pero Castillo y ella es esa. Dibujitos, sí, dibujitos le metíamos, sí, pica piedra, supersónico. Hay gente que nos va a conocer, ¿eh? O invaiteo, mi vaina, la nueva generación, nos va a conocer. Eh, metíamos dibujitos de supercampeones también, cuando salía. Había una tele en la familia. Y así era. Turnábamos. Yo llegaba, le callaba el trabajo, noticiero. Mala, mala noticia me metí, en duda. Así, ¿cómo hasta ahora? Y siempre ligado al deporte, ¿verdad? Siempre ligado al deporte. A mí me gusta mucho el pádel. Juego pádel, tenemos un grupo de jugadores, jugadores y jugadoras activos también, que jugamos pádel. Rodolfo Gamarra, por nombrar ahí, Pablito Velázquez, Patito. Era pasar, me metí con el Toro, Salgueiro. Hay un grupo grande de jugadores de pádel, ¿verdad? Entonces, bueno, voy por ahí mucho. Hay una mentira que yo siempre, pero es disfrazada, que siempre le digo a mis amigos y se van a reírlo cuando vean. Te aviso, te aviso. Ese es popular. ¿Qué vas a hacer hoy? Te aviso, breve te aviso y te digo, ¿verdad? Y ese ya es bola. Te aviso ya, no te avisa nada. Te aviso, te aviso, me metí ahora. A Pucama, a Pucama, luego, porque esa es la pregunta del millón. Y ahí los chicos, los chicos me preguntan en el club ahora, ¿verdad? Profe, centro, señor, ¿dónde? Es sustante, ¿verdad? Y veo el video y parece que fue al arco, el arquero se adelanta, parece centro, ¿verdad? Todo una ensaladita ahí, ¿verdad? Y en realidad ese fue un centro arco, centro arco, ¿verdad? No puedo tampoco decir que tiré al arco directo, porque ese ya puta, la tuya y te reír, ¿verdad? Y los perros van a saber que jugó fútbol, ¿verdad? Lo que te puedo decir es que me costó marcar. Ese es lo que te iba a decir, Kumb, Sergio. 16 añitos, papá. Potencia pura, agarrada, enganchada, frenada. Yo jugaba lateral, mortal. Me gusta mucho el tenis también. Yo soy muy... El tenis es... Yo creo que si no era futbolista, podía haber sido tenista, pero este fue el tema, Caruso. Entonces, vámonos más. Fútbol, mucho más porcentaje de llegar y teníamos la cualidad. Entonces, inversión más baja y teníamos cualidades. Entonces, así es. A mí me encanta cocinar. Me encanta cocinar. Me gusta la charla que envuelve la cocina. Estar ahí con la patrona, los chicos, hacer algo, ¿verdad? En realidad, ella es la que de repente cocina más en casa, pero en ese sentido me gusta hacer mucho asado. Asado es especialidad. Ahí con los amigos, reuniones. Si hay partidos, es mucho mejor. Ahora que nos juntamos para planificar, se cocina, se come algo. Así, ¿verdad? Llevar el trabajo también un poco con eso, pero sí, cocino asado. Vamos a Nataloni, pero no nos puede invitar. Entonces, le vamos a pasar este presupuesto a él. Entonces, que él nos diga, acá, muchachos, yo tengo el billete y el día yo me voy a hacer. Matambrito, choriz, mandiocas, chipabazú, tapa. Eso, ¿verdad? Yo, 500, ahí que Nataloni... Sí, vamos a ver. Pues recibimos euros, dólares, lo que quiera. Bueno, primero, agradecerle a ustedes por el espacio, ¿verdad? Ver un poco de una manera diferente de lo que son los exfutbolistas o futbolistas en actividad, ¿verdad? Un poco más distendidos. Creo que eso es importante. Saludos a Pancho, a Luca, ahí también que están. Esperamos el asado, ese que habíamos hablado. Genios, genios, claro. Solemos ver, solemos entretenernos mucho con los programas que hay. Así que me parece genial. Y saludo a toda la gente que, bueno, que sigue el fútbol, que ama el fútbol, ¿verdad? Creo que son fundamentales para sostener lo que es el ambiente, la hinchada, todo eso. Entonces, a esa gente hacerle llegar un poco mis saludos, mis respetos, porque siempre estuvieron ahí atrás, ¿verdad? Están atrás de cada uno de sus equipos. La patrona me está esperando, me está esperando para almorzar. Ella sabe lo que tiene de su saludo aparte. Gracias. Gracias.